hola amigos de mi casa seguro que sabéis que el baño es uno de los espacios que más se reforma por eso y porque seguro que alguno está buscando ideas para cambiar el suyo hoy estamos aquí en este baño totalmente renovado y quien nos va a explicar todos los detalles de su reforma es rocío esquilas que es la interiorista de row my row que la ha llevado a cabo hola rocío hola que nos cuentas de esta distribución pues nada vamos a ver esto era un baño que tenía bañera era un baño compartido y bueno lo que hicimos fue quitar ya la bañera porque ya no los niños fueron ya adolescentes y adultos no entonces pusimos un plato de ducha que al final es lo que hoy en día nos piden a la hora de hacer una reforma de un baño y cambiamos la distribución completamente porque donde veis este murito de aquí había una pared con una puerta que separaba la zona de inodoros de la zona de baño entonces como este baño tenía muy poquita luz teníamos que aprovechar al máximo las ventanas que hay que no en todos los baños las hay efectivamente y entonces lo que hicimos fue tirar el tabique para poder utilizar la ventana también de esa zona pusimos un espejo para que de esa manera la luz rebotará y diera también un poquito de amplitud y nada en cuanto a los materiales antiguamente había mármol lo cual también comió un poquito de espacio a la hora de quitar el marmo buscamos unos materiales que fueran limpios y que también aportarán luminosidad por lo tanto solo hemos jugado con un damero en blanco y negro y las paredes un azulejo en color beige y este fantástico papel si este papel es de colansón que bueno como el baño era así muy neutro quisimos darle un guiño porque también este baño es el de los invitados entonces pues hacer algo divertido y completamente diferente estupendo el resultado es maravilloso así que seguro que todos habéis fichado buenas ideas para ponerlas en práctica gracias amigos nos vemos en el próximo curso de decoración de mi casa